Música Música ¿Qué estás haciendo? Estoy comiendo mis cosas ¿Qué cosas? ¿Cuántas cosas tienes en tu casa? 2000 2000 2021 ¿Y por qué tienes la alberca ahí arriba? ¿Por qué tienes la alberca ahí arriba? Peque, ¿me dejas subirme a tu casa? ¿Me dejas jugar contigo? Sí ¿A qué estás jugando? No, 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 no. Hasta los monos los tienes colgados, pobres monos. Tú ponete arriba allí. Qué chupita. Dame. Mira. Tengo esto. Sí, con un puchilla. ¿Eh? ¿Tú eres un puchilla? Sí, mira, tengo mi huaquetá aquí, mi hueso, mi esto, mi pistola, ya es todo, es mi huaquetá. Pero si eres policía, ¿por qué quieres esa mesa de trabajo? Porque sí, va a poner mi cosa para ir a... Para ir a... ¿A Cheo? ¿Para dónde? ¿Y cuándo vas a ir a camping? ¿Para el sábado? ¿Para el sábado? Oye, Tavo, ¿y las hormigas no se vienen para acá? ¿Cómo está lleno de hormigas? Ya sé. ¿No se vienen para acá las hormigas, güey? No. No, qué chido. Pero hace falta una buena limpiada esta casa, güey. Está bien durosa, era nada más. Basura por todos lados. ¿Aquí qué pusiste? ¿Qué? Es un letreros, ¿para qué son? 101. 101. ¿En 100? Oh, ya sabes escribir el 100. En 2000, pero ya. Oh, ya sabes escribir el 2000, güey. Pero está al revés. ¿Ese? ¿Y este cuál es? ¿El 18 o 81? 31. ¿Se lo caminaste a ver allá a tu madre? Esto está haciendo mi...